La Agencia de Pueblos Espaciales Tribulados de China detalló que las tripulaciones de las misiones Shenzhou-17 y Shenzhou-18 llevaron a cabo una ceremonia de relevo en la estación espacial China Tiengong. La agencia informó que la tripulación de la Shenzhou-17 completó todas las tareas planeadas y tiene previsto regresar a la Tierra el martes 30 de abril. Su cápsula de retorno se posará en el lugar de aterrizajes de Tungfeng, en el desierto de Kobi, en la región autónoma de Mongolia Interior. Los responsables del lugar de aterrizajes y el personal implicado están haciendo los últimos preparativos para dar la bienvenida a los taigonautas.